Música Es un orgullo para la asociación participar de un torneo tan importante como este Si bien es cierto lo económico no es tan fundamental porque al final hay que ayudar más bien al Ministerio de Educación Que estos equipos se reúnen a nivel de todo el país y lo que menos se quiere es aumentar el costo en el arbitraje Dado que hay muchos gastos de alimentación, hospedaje, traslado para las instituciones Y muchas instituciones que asisten al torneo vienen pagando a los mismos profesores el traslado de los estudiantes, de las jugadoras Música Esto si hay que, no hay que dejar de lado aspectos importantes Nos llevamos a personas importantes en el área administrativa de que nos ayudaran en la situación de la área administrativa Y en este caso nos llevamos a personas como el Máster, Don Orlando Jiménez Aborido y a Johnny Morales Personas que siempre están dedicadas a lo que es el fútbol femenino Y en esto a Mónica Campos Rojas que nos participó como secretaria Entonces el día lunes más bien la documentación de toda esta final estaba en San José A raíz de que teníamos en el área administrativa personas importantes colaborándonos Y esto que día a día había que llevar una documentación respectiva de cada juego Una rama un poco compleja porque se está introduciendo todavía en el país Hay gente que todavía desconoce que la mujer participa en el fútbol Pero en cuanto a lo que es la disciplina La verdad que todos se comportaron a la altura No tuvimos ningún aspecto de que quejarnos Lo que es la área administrativa de la institución que nos recibió Pues nos atendió a la mejor forma Y lo que es sencillo, el juego Juegos muy interesantes, muy buenos Tener un equipo de acá, de las faldas de Talamanca Pues fue algo importantísimo Pues que ellas no participan tanto del fútbol En todo momento no paraban de reírse Entonces yo le consulté al técnico A raíz de que se debía eso Y él solo le daba una indicación a las muchachas Le decía que se fueran a divertir